Yo quiero pensar que esto es, Mauricio, cosa del periodo electoral, porque es que otra vez volver sobre el debate de la reserva ambiental Thomas Van der Hammen al noroccidente de Bogotá, es que esto ya pasó, ¿no? Hace cuatro años. Hace cuatro años. Claro, hace cuatro años cuando se estaba hablando justamente también en época de elecciones sobre esta viabilidad. ¿Qué hacemos, Paola? ¿Esto es de repente un cascabel que va a sonar cada cuatro años en el marco de las elecciones o qué es lo que hay detrás de este debate que se reabre sobre la Thomas Van der Hammen? Y en este caso, ya no la urbanización de esa zona, pero sí por lo menos el uso de una parte de la reserva para ampliar una avenida y hacer que esta se extienda hacia el norte de Bogotá para tratar de desembotellar las salidas al norte. Sí, habla usted de la avenida Boyacá, Juan Pablo, que es la que se está buscando ampliar en búsqueda del desarrollo urbano, de además descongestionar esa zona al norte de la capital colombiana y pues está en trámite una licencia, una licencia para que se pueda adelantar este proyecto de infraestructura vial. Este viernes hay una audiencia, hay una nueva audiencia para seguir analizando lo que va a pasar, el futuro de la reserva Van der Hammen y lo que puede suceder con esa licencia en caso de que se apruebe o no. Es por eso que se abre nuevamente el debate y es por eso que queremos hablar con dos personas muy expertas en este tema para que nos ayuden a entender qué es lo nuevo y, bueno, cuáles son los beneficios o los daños que se pueden causar en caso de que se impacte este ecosistema natural. Está con nosotros a esta hora María Mercedes Maldonado, ella es la representante del gobierno del presidente Gustavo Petro en la CAR, en la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Bienvenida doctora Maldonado y bueno, ¿qué es lo que va a pasar este viernes y por qué otra vez se abre esta discusión frente al futuro de la reserva Van der Hammen? Buenas tardes, Paola, las demás personas de la mesa y pues un saludo a quienes nos escuchan, nos ven. Lo que pasa es que no es que en elecciones pues vaya a partir del tema, sino que hace cuatro años es que Enrique Peñalosa intentó inclusive sustraer la reserva para hacer doce vías y urbanizar una parte de la reserva. Eso fue negado en su momento por la CAR. Él no pudo concretar ese proyecto porque no estaba bien sustentado. Ahora, una de las vías, de esas doce vías, que es la Boyacá, está en trámite de sustracción y de licencia desde hace ya dos años o más y el viernes hay una audiencia ambiental que es un mecanismo que contempla pues la ley ambiental de participación de la ciudadanía, de poder escuchar ya cuál es el proyecto y sobre todo que la administración de la CAR escuche las observaciones de la ciudadanía. La audiencia fue solicitada inicialmente por varias organizaciones y personas individuales, pero después la solicitó la ministra de Ambiente, que es una de las posibilidades legales que el ministerio solicite esas audiencias. Aldonado, ¿quién solicitó esta nueva licencia para hacer la sustracción de la avenida Boyacá? El fideicomiso de Lagos de Torca, que en la práctica es un mecanismo contemplado en el Plan Zonal del Norte que se llama Lagos de Torca, pero que realmente el beneficiario de esta vía es el Distrito Capital. Solo que todos los temas de las obras y de la gestión de los planes parciales está a cargo de un fideicomiso que también se llama Lagos de Torca. Para analizar toda esa problemática, Paola y Juan Pablo, también tenemos con nosotros a un experto en movilidad, además profesor de la Universidad de las Ágeles, Eder Belandia. Profesor Eder, gracias por estar aquí en el Sigue la Oloy. Pues la gran pregunta aquí está el desarrollo urbano. De cierta manera, estando aquí son tres tramos los que se tendrían que intervenir en este caso. Estará la avenida Guaymaral y la calle 222. Está entre la avenida calle 215 y la avenida El Polo y sobre la calle 200. Además, pues de que todo eso tiene que ver con la avenida Boyacá. ¿Este proyecto es viable, profesor? ¿Cree usted que de cierta manera se debería continuar con esta ampliación de la avenida Boyacá? Hola, un saludo para todas las personas que nos están acompañando, para Mercedes y para todo el equipo de la mesa de trabajo. Realmente, a esa pregunta, Andrés, yo podría decirle lo siguiente. La ciudad ha venido creciendo. Estamos teniendo una serie de problemas gravísimos de movilidad que conllevan a problemas de contaminación, problemas de pérdida de productividad, de calidad de vida, pérdidas que están afectando a la ciudad de Bogotá y no solamente a Bogotá, sino a toda la región. Y en este sentido, cuando hablamos de buscar alternativas para los problemas que se están viviendo en la ciudad, uno de ellos está asociado justamente a los cuellos de botella que tenemos en los bordes perimetrales de la ciudad. Y en este sentido, se ha venido proponiendo desde hace varios años una apuesta para buscar una alternativa en el occidente que pueda descongestionar la avenida Boyacá, no direccionar el tráfico que hoy en día se concentra en la autopista norte y tener una salida mucho más adelante, cerca de la avenida Guaymaral, que justamente mencionabas, para poder facilitar el ingreso y salir a la ciudad de Bogotá. En este sentido, sabemos que existe un reto ambiental, como en cualquier proyecto de ingeniería, y tenemos que reconocer que el desarrollo tiene que seguirse dando, porque si no hacemos obras y no las hacemos bien hechas pensando en temas ambientales, pues realmente lo que estamos es generando otros problemas ambientales y otros problemas sociales que también son importantes. Y en este sentido, cuando hablamos de la construcción de esta vía, claramente se pueden tomar todas las acciones, desde la ingeniería, para tratar de mitigar los impactos que claramente son evidenciables y que podrían en un momento dado manejarse para poder dar una alternativa de movilidad a las personas que utilizan este corredor en la ciudad de Bogotá. Realmente hablamos de 20 hectáreas que podrían en un momento dado sustraerse de esta reserva y con una buena ingeniería, pensando en un desarrollo sostenible y equilibrado, podríamos tener una solución de movilidad que aplique en este corredor y que beneficie a muchas personas de esta ciudad. Pero, profesor Belandia, teniendo en cuenta la importancia de esa descongestión, de evitar o mitigar todos esos trancones que se arman al norte de Bogotá y buscando también un beneficio para la gente que vive en esas zonas, pues uno sí se pregunta eso a costillas de un impacto ambiental tan grande como sería pasar una avenida por la Reserva Van der Hammen. Es que mire, por ejemplo, lo que dice el presidente Gustavo Petro, si prolongan la avenida Boyacá a través de la Reserva Forestal del Norte que este gobierno piensa consolidar, acaban con la Reserva Tomás Van der Hammen. Los árboles producen oxígeno y eso es fundamental para sostener la vida. Es decir, cualquier tramo de la reserva que se afecte pues acaba con todo el ecosistema. Entonces, ¿estamos sacrificando una cosa por otra? Paola, eso no necesariamente es cierto. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con la interpretación de esas frases del señor presidente y darle manejo. Entendiendo que una de las cosas que se ha venido implementando por parte de la ciudad es buscar que donde se haga la afectación sean zonas que en este momento no tienen bosques. De por sí, una de las contraprestaciones que se está exigiendo es que por esas 20 hectáreas que hoy en día no tienen esos bosques que producen ese oxígeno que no se está generando, pues realmente se puedan constituir más de 60 hectáreas y justamente de bosques que sí produzcan ese oxígeno. Hay algo importante, Paola. ¿Qué hacemos? No hacemos nada. Esperamos que sigan los problemas, como lo decía. Es que si tú no tomas una decisión para descongestionar este corredor pues estamos teniendo otros problemas ambientales en otro corredor. Entonces la pregunta es, en alas de no generar ningún impacto no hacemos nada y ese no hacer nada está implicando más impactos. Realmente lo que tenemos que hacer es las cuentas de cuáles son los beneficios, cuáles son los costes que vuelvo, insisto, todo proyecto tiene. El solo hecho de existir como humanidad tiene un impacto gravísimo en el planeta y no por eso podemos decir entonces que no podemos reproducirnos o que no podríamos crecer o que no podríamos en un momento desarrollarnos. Entonces en este sentido la invitación siempre es colocar sobre la mesa no un debate político que creo que con eso abrieron la mesa sino empezar a buscar alternativas valorando los impactos de no hacer el proyecto que también son antes. Quiero darle paso a María Mercedes Maldonado que además es la representante del presidente Petro en la Corporación Autónoma Regional, CAR. Pero abriendo además la discusión sobre lo siguiente y es algo que dice el profesor Berlandia no sería bueno pensar más bien en la rehabilitación ahí sí ambiental de unas zonas definidas de esta reserva y otras permitirlas para que haya un desarrollo urbano. Se me viene a la cabeza tal vez uno de los ejemplos más impactantes en términos urbanos de rehabilitación pero conectada con la ciudad y es el Central Party de Nueva York. Es un parque que no existía. Es un parque hecho por los humanos. Es un parque gigantesco. Pero es un parque hecho a mano por unos diseñadores y por unas personas a finales del siglo XIX. No sería bueno que se pensara más bien en una estrategia así pero también permitir el desarrollo de la ciudad y no en seguir dejando ahí unos terrenos en donde hay campos de fútbol, en donde hay cultivos de flores, en donde hay fincas de ricos, en donde hay urbanizaciones de personas menos afortunadas y que finalmente en términos ambientales no están aportando todo lo que podría aportar un verdadero bosque, un verdadero parque pero bien armado. Bueno, primero, todo debate es político. Eso de algunos técnicos decidir con la pretensión, esto es una cosa neutra que no tiene nada que ver con la política. Pues no, estamos hablando de políticas públicas, de decisiones que toman entidades públicas, evidentemente de una ciudadanía interesada, esto es un debate político. Segundo, analizar la vía, esta es una vía que ahorita en el norte, en esa zona, pues no vive mucha gente, la Boyacá que llegue, como está, hasta la 170, muy bien, va a pasar una parte por Lagos de Torca, se está haciendo una previsión para que pase por Lagos de Torca, pero le pasan una zona por la Reserva Thomas Van der Hamel, que puede ser muy pequeña, pero que el tema no es el área, sino la afectación que está haciendo a la conectividad. Y ahí vengo a la pregunta concreta de Juan Pablo. Esa reserva está definida hace mucho tiempo. Que ahora digan que ahí no hay árboles, que ahí hay de todo, no, unos porcentajes están ocupados, pero la inacción de las entidades públicas, la CAR no ha hecho nada en esta zona, el distrito ha hecho muy poco, pues el ministerio no tiene tantas competencias, pero tampoco, entonces la han dejado ahí abandonada porque les interesa, les ha interesado mucho destinarla a la urbanización y entonces después dicen, ah no, como decía Peñalosa, es que esto es un potrero, no, es una zona con un alto potencial de restauración y de posibilidades de conectividad, de posibilidades de generarle una serie de servicios ambientales a la ciudad, que ha sido abandonada por las entidades públicas, sí, desafortunadamente, eso es una afectación de nuestros derechos colectivos que ha hecho la administración a la ciudadanía y que hay que corregirla, porque entonces con esa historia, bueno, después pongamos en los otros tres días y después y la conciliación entre el desarrollo urbano y el ambiente, pero es, aquí ha habido una enorme desidia y responsabilidad de muchas entidades del sector público en realmente restaurar esta zona y como les digo, esta, ¿por qué? Hay otras, otras formas alternativas posibles de pensar esta zona, no es la única vía para los pobres habitantes del sector, se está trabajando en la ampliación de la autopista, es un proyecto bastante avanzado, creo que está por entrar a trámite de licencia o ya en trámite de licencia, está la ampliación de la séptima, está el regional, el tren regional del norte, o sea, hay un conjunto de alternativas de movilidad y hay una vía mucho más importante que han descuidado que es la suba corta. Entonces, estamos hablando de mirar integralmente el problema, la relación entre reserva, lagos de torca, yo estoy de acuerdo en ese desarrollo, ya se aprobó, debe hacerse en las mejores condiciones, no vamos a volver al pasado, pero no puede ser que no, un potrero y 20 hectáreas, no, 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 el tema no es ese, el tema es afectación de conectividad, ausencia de una actuación en la protección y la restauración de la reserva y un análisis de alternativas de movilidad que sabemos es un problema de Bogotá y que hay que resolver y que padecen pero no visto así, y ahí, eso es una zona de un potencial enorme conjuntamente con las 1800 hectáreas de lagos de torca que son más que las 1495 de la reserva de poder hacer todo pero no cada tanto estar diciendo no, esa reserva es un potrero y sigámosla acabando, no, yo creo que el cambio en tiempos de cambio climático, es decir, restauremos primero que toda esa reserva y después conciliémosla con el desarrollo urbano, la entrada del tema es difícil. Quiero trasladar ese argumento suyo que me parece además muy importante al profesor Eder Belandia y es, hay otras propuestas que en este momento están avanzando en términos de movilidad, la ampliación de la autopista norte, el regiotrama hacia el norte, se pueden mejorar otras vías existentes, bueno, la ampliación de la carrera séptima o la carretera central del norte, ¿no sería mejor enfocarse en esas vías, concentrar todo en una ampliación, un mejoramiento de esas soluciones de transporte, incluyendo el regiotram en lugar de pensar en atravesar una avenida con el impacto que esto tiene, porque no nos digamos mentiras, profesor Belandia, y eso es algo que ha pasado en Colombia siempre, se hace una avenida y por más que a los lados se diga esto se va a proteger, esto lo van a tocar, empieza a aparecer una casetica, empieza a aparecer un negocio, empieza a aparecer una tiendita y así poco a poco la ciudad termina comiéndose el campo como ha ocurrido en la historia de Nueva Bogotá, de Colombia. Acá hay un tema y lo ratifico, no hay nada que hagamos que no genere impacto, partamos de esa premisa, no hay nada que hagamos que no genere impacto, pensar que no haya impacto, estaban diciendo que la autopista norte, acaso no hay impacto en la autopista norte en los humedales que están en ese corredor, será que en la carrera séptima no hay impacto ambiental por la ampliación, entonces, si fuera por ese argumento, no toquemos nada y no hagamos nada. No, eso es contradictorio, esas se están haciendo, esas se están haciendo con sus impactos. No, no, es que ahí es donde está el error, entonces no hagamos nada, no hagamos nada que no genere impactos, entonces el planteamiento es por qué no propiciar estos debates, técnicamente, me da mucha pena comer en Mercedes sobre tema político, no debe ser lo importante, aquí tenemos que discutir con temas técnicos, tenemos que hablar no de banderas, no de una persona u otra, usted tocó algo muy importante, la decía las instituciones, pasaron más de dos décadas y ahí no se ha hecho nada, entonces la pregunta es ¿qué estamos esperando? ¿dejar pasar el tiempo y que sigan los problemas? Realmente, si podemos ver una oportunidad de reconstruir y hacer las cosas bien, realmente hay que seguir adelante, yo no estoy de acuerdo en hacer una vía simplemente por hacer una vía y generar impactos, ahí tenemos que estar pensando en paso de fauna, tenemos que estar recuperando la flora, haciendo bosques, tenemos que empezar a aprovechar la construcción de una vía para llevar cosas que en este momento no se han llevado y no se han hecho y se han dejado, como lo estaban diciendo justamente ahora en la mesa, simplemente potreros, dejándoselo ahí a unos ricachones, y realmente concentrarnos que es que en el occidente no hay vías hacia el norte, yo creo que cuando ustedes se dan cuenta de la avenida Boyacá y ven el mapa de Bogotá, pueden reconocer que en el occidente ¿qué estamos haciendo? concentrando todo a un cuello de botella que es la autopista norte, entonces a mí me parece muy curioso que digan ampliemos la autopista norte, ah, pero es que ahí no hay impacto ambiental, no, pues entonces con esa doble moral de que aquí sí se puede y allá no se puede, realmente así no se pueden planificar los proyectos, y aquí nuevamente la insistencia es María Mercedes, usted que hace parte de la CAR en este momento, ¿por qué no exigir y exigir mucho para que se haga una obra realmente integral, que genere valor agregado, que considere todos los temas ambientales y por qué no decir lo que sea el primer proyecto en Colombia vial que considere elementos de biota, de fauna, de flora en la construcción de un proyecto de ingeniería civil? Yo creo que aquí debemos es construir para hacer las cosas mejor, no simplemente decir no se hace y la experiencia en el mundo ha mostrado algo, puede llegar un gobierno después que simplemente construye esta vida y se pierde la oportunidad de haber hecho cosas interesantes y mejores ahora y no que después lleguen y hagan cualquier cosa ahí generando múltiples impactos. En esto la historia en el mundo es muy amplia y nos muestra que es mejor aprovechar esas oportunidades de coyuntura para construir cosas mucho más integrales pensando justamente en el desarrollo sostenible, pensando en el cambio climático, pensando en las personas que en este momento están teniendo problemas y que con la ampliación de la autopista norte y la séptima en el occidente no tienen alternativas. Muchas gracias ahí están los dos puntos de vista vamos a esperar qué pasa el viernes en esta audiencia porque pues igual la licencia sigue su trámite la licencia ambiental para este proyecto y habrá pues que tomar una decisión gracias a María Mercedes Maldonado representante del gobierno Petro Enlacar y también al profesor de la Salle Eder Belandia Muchas gracias Paola gracias Andrés por traernos este tema que igual es pensarnos a futuro o sea este es un debate que sí tiene de político tiene de ordenamiento territorial pero sobre todo tiene de vernos como sociedad hacia el futuro que es lo que vamos a dejarle a quienes vivirán la ciudad en 20 años en 30 años en 50 años Andrea cuando ya no estemos en 60 cuando seamos un recuerdo olvidado ¿Y será que ahí ya hay metro? Pero por supuesto que no no mentiras y por ahora seamos optimistas